El día de ayer hackearon la cuenta de la Fiscalía de Jalisco y publicaron mensajes, algunos señalando actos de corrupción, por ejemplo, contra los policías, pero lo más destacable es que publicaron mensajes contra López Obrador amenazándolo. Esto está publicado en varios medios, yo lo tomo de expansión política. Hackean cuenta de Twitter de Fiscalía de Jalisco y amenazan a López Obrador. La cuenta oficial de la Fiscalía de Jalisco fue hackeada alrededor de las 18.40 horas. La usaron para lanzar amenazas al presidente López Obrador. Miren cómo colocaron ahí. Cuenta oficial de la Fiscalía del Estado Corrupto de Jalisco. Y así empezaron. La cuenta de Twitter de la Fiscalía General del Estado de Jalisco fue hackeada la tarde de este viernes para lanzar amenazas en contra de López Obrador. Esta cuenta ha sido hackeada por corrupción. Fue el aviso inicial publicado en la red social de la Fiscalía General del Estado pasadas las 18.30 horas. Después se publicaron mensajes con amenazas y llamados a atentar en contra del primer mandatario. En los tuits publicados se justifica que el motivo por el que la cuenta fue hackeada es por tener a un país entero en la pobreza, corrupción y delincuencia. Los mensajes empezaron a ser publicados alrededor de las 18.30 horas y la descripción de la biografía fue cambiada. Cuento oficial de la Fiscalía del Estado Corrupto de Jalisco, así como la imagen de perfil que institucionalmente lleva las siglas FGE. Le pusieron ahí dos manos, ¿no? Dándose dinero. Esta cuenta ha sido hackeada por corrupción. Y luego este mensaje. Que sepa lo que es pasar hambre, que sepa lo que es vivir en la calle o que te roben con una pistola en la cabeza. Que pase por al menos una situación que pasa a la población cada día. Hay una fotografía del pejestorio. Fuentes del gobierno del Estado que de Jalisco, consultadas por este medio, por expansión política, confirmaron que ya se realiza una investigación al respecto. Además, pasadas las 19 horas, en la cuenta oficial del gobierno del Estado, publicaron un mensaje alertando que se trataba de un hackeo. Rechazamos categóricamente ser el origen de los mensajes que se emiten desde esta cuenta en tanto no se recupere su control. En la Fiscalía del Estado condenamos estos ataques que representan un atentado a la libertad de información, señaló el gobernador jalisciense el delincuente Enrique Alfaro. Esta tarde la cuenta de Twitter de la Fiscalía, publicó el gobierno del Estado de Jalisco, sufre el ataque de un hacker. La policía cibernética ya interviene para restablecer el control de la misma e iniciar con las investigaciones pertinentes. Alrededor de las 19.30 horas, la cuenta fue recuperada y se borraron los mensajes. Esa es la primera vez que la cuenta oficial de una dependencia gubernamental es tomada para lanzar amenazas en contra del presidente López Obrador. Esto pasó el día de ayer, por ahí me compartieron la información. Pues es real para los que lo dudaron. Obviamente pues ya los mensajes están eliminados, ya la Fiscalía recuperó su cuenta de Twitter y ya pueden ahí seguir publicando que ellos son muy justos, que ellos están trabajando y que la violencia que se vive en Jalisco pues es mentira, que la gente está tonta y que no sabe que ellos son muy buenos en eso de hacer cumplir las leyes y la justicia y todo eso que ellos dicen que hacen. Pues bueno, se restableció, ahí está. Curioso, curioso lo que pasó el día de ayer. Saludos a todos.